Buenas tardes, qué gusto poder saludar a todos en casa. En el centro de la ciudad de Monterrey, la temperatura se mantiene en los 28 grados centígrados, el viento a 10 kilómetros por hora, la humedad en un 74%, la presión en 1014 milibares. Y para el día de hoy, para esta jornada, continuamos con un porcentaje elevado de lluvia en un 60% la probabilidad de lluvia. De hecho, ya se lo habíamos comentado anteriormente, que debido a un frente frío iba a provocar fuertes lluvias el día de ayer. Se registraron al sur de la ciudad de Monterrey y el día de hoy, ya en las primeras horas de la mañana, se hicieron presentes en algunos puntos del área metropolitana con nuestros vecinos del noreste. ¿Qué es lo que está ocurriendo a esta hora de la tarde? Para Saltillo, marcando los 25 grados centígrados, Montemorelos, Sabina Sidalgo, Miguel Alemán y Colombia, registrando un valor de los 28 grados, Linares marcando los 29, Ciudad Victoria en los 30 y Doctor Arroyo registrando los 23 grados a esta hora de la tarde. ¿Qué es lo que va a suceder para el día de hoy? El pronóstico a detalle de esta jornada, ya casi alcanzamos nuestro valor máximo, que es alrededor de los 28 y 29 grados centígrados. Continuamos con negociar presente en la región, incluso no se descarta la posibilidad de lluvia durante todo el pronóstico para el día de hoy de lluvia, por la noche desciende a los 26 grados centígrados. Hay que planear muy bien nuestras actividades, señor, en casa, porque continúa el pronóstico meteorológico con lluvia a lo largo de esta semana. En el martes, para bajar el pronóstico de lluvia un 30% la probabilidad, pero no se descarta máxima de los 31 grados centígrados, miércoles, jueves y viernes. Le comento, continúa este pronóstico de lluvia ya aún más elevado, hasta un 60 o un 70% del pronóstico de lluvia, oscilando las temperaturas máximas alrededor de los 28 y 29 grados. Le comento qué es lo que está sucediendo en la imagen de radar. Hay muchas zonas de inestabilidad, este frente frío número 4 de la temporada que ingresó el pasado sábado a nuestra región, eso provocando el descenso de las temperaturas máximas, también que se hayan registrado algo de lluvias para la Sultana del Norte y no se descarta también lluvias en algunos puntos importantes de la República Mexicana, como lo que es el centro y sureste del país. Le platico, está el huracán categoría número 1, llamado Michael, en el Golfo de México, eso también manteniéndose cerca de las costas de Florida, ya se va a ir acercando y tocando tierra a partir de este miércoles, de hecho ya se mantiene en zona de alerta. El huracán Sergio, de categoría número 1, también afectando para los próximos días en lo que es Baja California. Aquí está la trayectoria, como podemos observar, el huracán categoría número 1, que se convirtió el día de hoy en las primeras horas de la mañana, pasó de ser tormenta tropical a un huracán denominado con nombre Michael. Este se espera que para las próximas horas, para el día miércoles, más que nada, pueda llegar a tocar Florida. Las costas de Florida están afectando con fuertes lluvias, ya se ha mantenido en zona de alerta. Le vamos a estar comentando qué es lo que sigue ocurriendo con este huracán denominado Michael. De la otra zona del Pacífico, ¿qué es lo que está ocurriendo? El huracán Sergio, de categoría número 1, no se esperaba que fuera a tocar tierra ni afectara las costas nacionales. Se mantiene, de hecho, muy lejos, a 2135, pero cambió su trayectoria radicalmente. Se espera que llegue a partir de este jueves a Baja California, eso provocando lluvias para aquella zona. Va a llegar como una tormenta tropical, se va a ir degradando, pero va a ocasionar también fuertes lluvias. Se mantiene a 2135 kilómetros al oeste de Los Cabos y con vientos de 150 a rachas de 185 kilómetros por hora. ¿Qué es lo que va a estar ocurriendo en cuestión de salida del sol para el día de hoy? La salida se presentó a las 7 de la mañana con 37 minutos, dando un total de luz solar de 11 horas con 45 minutos. Hasta aquí este avance informativo del Próstico del Tiempo. Si en casa ya está comiendo, que tenga usted muy buen provecho.